Bienvenidos al primer avance de este día jueves, soy Diana Calderón. Hoy en Fanáticos Plus tendremos un perfil lleno de historia mundialista. ¿Quieres saber de quién es? También reviviremos el partido de ayer del repechaje, todo el color de la Alianza Paz. Pues no te lo pierdas esta noche a las 9.30 por Canal 21.